O sea, grupo multidisciplinar, o sea, habéis tocado todo, aparte creativos, comprometidos y ahora lo de que siempre os habéis auto-gestionado, esa la tenía guardada, porque ahora realmente la habéis lanzado con Warner. Te habéis quitado responsabilidad, es que es lo grande, es lo grande, es lo grande. Y habéis dicho, vamos a pasarlo bien. Esto un poco, los 10 años de Juegos del Bujo los puede ver como la vida de un personaje, ¿no? Cuando eres joven y más que un rock, yo también hablo así ya, claro. Pues entonces, pues claro, lo que tienes es muchos anhelos, muchas ganas, mucha fuerza, mucha potencia y puedes con todo. Entonces hicimos el primer disco con Edel, que fue como una propuesta que salió y lo llamamos fatal, porque nosotros éramos muy anárquicos y nuestro sistema era lo creativo por delante, lo artístico por delante y todo lo demás no tiene importancia y no cabíamos en una multinacional. Eso fue lo que nos empujó a auto-gestionarnos y a decir, pues vamos a hacer nosotros mismos, ¿qué hace falta para sacar un disco y para ser un grupo? ¿Discográfica? Pues venga, Diquela. ¿Qué hace falta? ¿Oficina de contratación para los vuelos? Pues venga, Diquela, report, Diquela, Diquela, Concerts. O sea, hicimos como montamos la infraestructura necesaria para poder ser nosotros mismos. Eso fue muy bonito, pero supuso currar 48 horas al día y no cobraron, por supuesto, porque además aquí lo que curra de mano lo cobras. Entonces, llegó un momento que entre tanta gira y todos los trabajos de oficina y de todo, era como que empezó a crecer la infraestructura, a crecer el grupo y de repente estamos haciendo de empresarios, que además lo hacemos fatal y no teníamos ni tiempo para hacer música. Entonces hicimos una reunión y dijimos, oye, ya, ¿no? Sí, por favor, vamos a quitarnos todo lo que podamos y vamos a regresar a lo que queríamos, que era ser un grupo de música. Sí, a disfrutar además de este disco, de toda la experiencia que arrastráis y del futuro, de este próximo año, que tiene que ser brutal. A mí, yo sigo dándole vueltas a esto, es que mañana estáis en Astatán, es que sigo flipando con la cantidad de kilómetros que os metéis. Porque ahora vais a estar en Holanda, tenéis un par de vuelos. ¡Uno, uno! ¡No me lo vemos! Véis y volvéis. Y luego, si os gira lo que queda de año, tenéis por España o tenéis también en más sitios fuera. Tenemos fuera también. Sí, vamos a Holanda. ¿Holanda otra vez? Sí, lo vamos a ver dentro de tres semanas por ahí. Ajá. Y luego, bueno, ya vengo para Tailandia, ya se está medio cerrando. Hay cosas que... ¡Ay, sí! ¡Hola! Ahora, 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 ahora. Digo que Tailandia también es una opción que se está acojando, yo que sé, hay cosas así que yo no sé cómo, pero me parece de oca a oca y digo porque me toca. Sí, mira, las furgonetas nos venían diciendo que para el año que viene hay propuestas de Hong Kong, de Nueva York, de Latinoamérica, o sea que este año va a ser eso, ¿no? Esto da la vuelta al mundo, varias veces. ¡Holifor, holifor! En fin, no, autógrafo. Y luego, cuando surge Ojos de Grupo en su momento, hacéis evidentemente, como sois muy creativos, un poco lo que queréis, pero esto de que el flamenco, porque hace diez años, ya estaba pero no estaba, se haga fusión con pop, con hip hop, con lo que sea, Eso realmente os pone a un nivel, me refiero, de creatividad y de innovación que también hay que valorar y que tiene su trabajazo y que os apastra también de tener esta fama que tenéis de grupo, pues eso, casi de culto. O sea, que hasta ahí, ¿cómo llegáis? ¿Cómo surge influencias? ¿Os gustaba todo de querer probar? ¿Eso cómo sale? Era yo creo que una mezcla de personas, no era nada intelectual, no era como, mira, nos juntamos juntos, es que es un poco como ahora mismo, aquí los cuatro, pues, Danis de Modón, trae lo que sabe, el Carlitos de Cuba, con todo su bagaje, María Valencia, de forma entera y suena lo que es, o sea, no es una cosa intelectualmente pensada, vamos a hacer algo que sea de Morón, con Cuba y Valencia, como, bueno, pues ahí nos juntamos y tocamos y cada uno, pues, aporta lo que puede, ¿no? Y lo bonito, pues, en toda la trayectoria de Ojos es que ha pasado mucha gente por aquí, cada uno ha traído de todo, desde gente que ha hecho punk en sus inicios, hasta funky, hasta rumba catalana, hasta un poco de música india, ¿sabes?, fusionada con flamenco y el resultado ha sido ese. Y como no, o sea, siempre me ha sido dificultad en decir que no en esta casa, entonces todo se sumaba. Pero así, sí, sí. Y bueno, un tiempo estamos aprendiendo a decir que no un poquito porque también es importante. ¡No, no! ¡No, no! Y cuando, cuando empezabais o cuando alguna vez alguien, alguno de vosotros, de verdad se planteó llegar hasta donde estáis hoy. Esto, esto, esto se, esto se, esto se piensa, me refiero... Sí, 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 yo lo tenía que ir a ver, él quería ir a mí, que íbamos a crecer y tenía. Esto no se piensa, ¿verdad? Realmente se vive la vida y veis hasta donde, donde llegue, ¿verdad? Totalmente. Y ha sido todo muy, una curva muy ascendente, ¿no? He visto así desde, desde el reconocimiento, ha sido como muy bonito. Un teunto, han visto desde abajo, ¿no? Sí, depende desde la perspectiva que se mire. Exacto, pero en cuanto a la historia de un grupo y una carrera, pues ha sido muy bonito. Y era lleno de sorpresas que nunca nos hubiéramos imaginado. En momentos que estábamos a punto de decir, ya basta. Venía un premio y nos daba un montón de oxígeno y fe en el proyecto. Y volvíamos a darle, tal vez, otro año más de locura y así. Bueno, con las primeras entrevistas que hicimos, la cara del primer periodista que se le dio con el mismo. No, estamos haciendo, mira, hay por ejemplo un tema que es la historia por buliria y es un tema de giljop con flamenco. Me dijo, ¿cómo? Pues giljop ya era raro, pero flamenco con giljop era como que parecía imposible, ¿no? Es verdad que en ese momento ahora mismo dices giljop con flamenco, flamenquillo y es como fácil, ¿no? En aquel momento era como que a la gente le costaba imaginar que podía ser posible. Y es verdad que en aquel momento pues igual íbamos con temas y con mezclas y con cosas que eran muy innovadoras, ¿no? Que no se habían oído en ese momento de esa manera. Y también yo creo que, mira, en la haberse nacido en la Vesta en Barcelona, tuvo mucho que ver, porque esos años ahí había un marchón que no veas. Había como 10 o 12 grupos así mestizos en el sentido de que era gente de diferentes países de todo el mundo que se estaban juntando y cada uno desde diferentes perspectivas, por ejemplo, Durminguén más, catalanes con música latina, con acordeón, con el rollo más así, ¿no? Nosotros más con el flamenco hacia lo latino y hacia lo hindú. Macaco en otra línea, color humano. Había un montón de grupos así que estaban como abriendo puertas y también una escena así callejera potente, que en cualquier sitio llegabas y te encontrabas con música en la calle, bares donde siempre llegabas y había música, o sea, estaba realmente muy viva esa escena. Y eso también nos benefició porque nos hizo muy fácil salir al flote y que nos conociera la gente. Había mucho boca a boca. Nosotros hicimos el primer concepto que hicimos bordo en Barcelona, en La Paloma. No teníamos ni el primer disco, ni el bengue. Y que habían como 800 o 900 personas. Se petó, pero con una cola afuera de 500 en la calle que tuvo que venir la policía y todo. Eso era un fenómeno social. Y nosotros no teníamos ni idea de qué iba a pasar eso. Yo creo que ese día de los mismos a gusto todos, ¿no? Sí, total. Porque fue como un empuje, el propio público, la propia gente es por la que nos dijo, seguir, hacer un disco, hacer algo, seguir, seguir. Nos empujaron a formar un grupo. Porque hasta allí tampoco había una conciencia así muy... En ese caso casi que la calle, por así decirlo, os empujó y os animó. Sí, sí, sí. Porque, bueno, si había escena callejera, para así decirlo, y Barcelona es una ciudad donde se juntan muchísimas culturas distintas, la verdad es que sí, puede ser que sería el germen perfecto para que Ojo Redrujo despegara. Y la corriente vital los llevará hasta hoy. Si no es tan albacete, no sé qué habría pasado. Oye, que los albacetes salieron casi los de los coconuts de ahora. Es verdad. O sea, que nunca se sabe. ¿De dónde puede salir? Fíjate el humor que hay ahora. Es que es una formentera lo que yo iba a decir. ¡Guau! ¡Una formentera, hija! Pues nada, aprovecho que os tengo otra vez aquí y si queréis tocar otro tema del disco, encantado de seguir escuchándoos. Pues tocamos... ¡Tos mortales! ¡Ah, ya! Pues nada, con todos vosotros, ojos de brujo.